Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ustedes vieron que en estos días de otoño estamos viendo por distintas calles de nuestra ciudad que el municipio poda los árboles, corta las ramas, los emprolija, y vemos que dos cosas, ¿no? Que la rama cuando se corta del árbol, se seca. Por otro lado, vemos que se poda para que el árbol pueda crecer mejor, pueda dar más follaje en la primavera y en el verano, pueda expandirse más, pero la rama que se separa del tronco se seca y vemos cómo después se hace leña, se hace fuego, etc. Miren, este mismo ejemplo pone Jesús para decirnos a nosotros que si nos separamos de él, no vamos a tener vida. Que Jesús es la verdad y la vida, es el camino, como nos dice él en el Evangelio de San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Separarnos de Jesús es como separar una rama del tronco, porque la sabia, la vida, lo que corre en el interior de ese tronco es el que da la vida a las ramas. De separada del tronco, nada podemos hacer, dice Jesús. Él se presenta en el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, cuando se está despidiendo y dice, se compara con una vid. ¿Por qué con una vid? Porque era lo más común lo que había ahí, lo que podían ver, lo que cuidaban las vides como la cuidaban los que estaban ahí. Yo soy la vid verdadera y dice Jesús, yo soy la vid verdadera, es decir, el árbol, la planta, el tronco. Y mi padre es el viñador, aquel que va cortando para cuidarla. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Y al que da fruto lo poda para que pueda dar más todavía. Eso es lo que hace la poda. El que sirve se emprolija, se poda, se deja, la rama que sirve para que dé buenos frutos. Porque haciendo eso se fortifica la planta. Y dice Jesús, pero aquel que no da fruto, que no sirve más, se corta y separado de él se seca, porque nadie puede vivir separado del tronco, ninguna rama. Y dice Jesús, el que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Y dice, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Cuando Jesús nos quiere hablar a nosotros de permanecer, de estar junto a él, utiliza este verbo, permanecer. También lo usamos nosotros en castellano. Cuando queremos decir que el otro está dentro de mí, que está en mi recuerdo, vos permanecés en mi recuerdo, decimos. Usamos ese verbo en concreto para significar que el otro está dentro de mí. Vos permanecés en mí, decimos nosotros. Y por eso Jesús nos invita hoy en la palabra, nos invita a que permanezcamos en él. Como la rama permanece unida al tronco para tener vida, también nosotros debemos permanecer en Jesús para tener la vida y la vida eterna. Permanezcan en mí, dice Jesús, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en David, tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no dan fruto. La rama separada del tronco es imposible. El tronco es el que nos da la savia, nos da la vida, es lo que corre por las venas de todo el árbol, ¿no? Yo soy David, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento, la rama que se corta y se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Permanecer en el Señor, esa es la invitación de este día, de este tiempo. ¿De qué manera podemos mejorar nuestra vida espiritual, social, familiar? Permaneciendo en Jesús, unidos a Jesús. No hay una imagen tan potente que pone Jesús y tan simple como es cortar una rama del tronco del árbol. Se seca. De esa misma manera, si nosotros nos separamos de Jesús espiritualmente, no secamos, no tenemos vida. No le encontramos sentido a la vida. En Jesús, unidos a el tronco que es Jesús, el Señor, en él encontramos la vida y la vida en abundancia, la vida para siempre. Vamos a pedirle al Señor en este tiempo, en estos días, para que nos ayude a nosotros a estar siempre unidos, a poder mejorar nuestra vida. ¿Qué significa la poda? La poda significa que debemos arreglar algunas cosas que no están bien en nosotros para poder dar más frutos, el exceso, las cosas que sobran, cortarla. Dios Padre es el que la corta. ¿Y de qué manera poda el Señor? A través de los sacramentos, de la confesión, a través de la Eucaristía, recibimos como esa poda que nos ayuda a mejorar nuestra unión con el Señor. Permanecer. Ese es el verbo que tenemos que memorizar. Permanezcamos en Dios. Es decir, Dios permanece en nosotros y Él nos invita a que nosotros permanezcamos en Él. Permanezcan en mí, dice Jesús, como yo permanezco en ustedes. Es unida y vuelta, es algo recíproco, ¿no? Él permanece en mí, es decir, está dentro de mí, pero a su vez yo misteriosamente permanezco en Él, dentro de Él, en su corazón sagrado, en su sagrado corazón. Permanecemos uno dentro del otro. Ese es el verdadero amor. Señor, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Aumentemos nuestra fe, creamos en el Señor, vivamos estos tiempos que nos toca vivir, estos días, con alegría, sabiendo que Jesús está en medio de nosotros. A veces hay tristeza. A veces las cosas que pasan a nuestro alrededor nos asustan. A veces las cosas que están fuera de nuestro alcance nos da miedo. Bueno, confiemos en Jesús, unámonos a Él, como la rama al tronco. Permanezcamos en el amor, en el amor de Dios, Él en nosotros y nosotros en Él, porque Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Muchas gracias. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves. Que la pasen bien.